Y nos vamos a Sierra Chicas, donde tenemos muchos oyentes en todo el corredor de Sierra Chicas y nuestro compañero Víctor Valente, que lo podés seguir también a través de la Unión Regional, que es su periódico que hace 30 años circula en toda la CNE. No lo he visto todavía, pero me ha dicho que está bastante acomodado. Míralo. Bueno, los que lo quieran ver a Víctor Valente pueden entrar a nuestro canal de YouTube o ponen directamente Canal 10 y vamos en serio a nuestra sala de redacción de Sierra Chicas. Vicky, querido, ¿cómo va? Buen día. Que es Bajo un Árbol, ¿no? Hola, César. ¿Cómo anda el equipo? ¿Estoy bien por ahí? Todo bien, amigo. Bien. ¿Dónde estás? Estoy cómodamente sentado, para mimetizarme con ustedes que están sentados también ahí, en el Parque Integrador de Unquillo, que es el ingreso sur de esta ciudad. Aquí está el MACU, esta es la vieja estación Ferrocarril, aquí se realiza una tremenda feria todos los fines de semana y ya les voy a contar porque estoy aquí en un ratito. Pero si te parece, si les parece, hoy les voy a presentar un top 5, no un top 4 que tiene. Tres noticias y dos invitaciones. Dale, excelente. Bueno, el primer tema, ya lo han estado hablando ustedes en el transcurso de esta semana, tiene que ver con el quebracho centenario, harto centenario, que está en la avenida Luchese, ahí en Villa Allende. Anduve por allí el otro día, se ha llegado el presidente de Caminos de la Sierra, Julio Bañuelos, estuvo el intendente Pablo Cornet. Entiendo que el intendente le ha pedido a Caminos de la Sierra que lo salven al quebracho y que intenten poner como una especie de guarda rail que arranque en la rotonda para que si algún vapor se despista, no se estrola contra el quebracho. La ven muy difícil, la ven muy difícil y es muy probable que ese quebracho se termine sacando que implicaría algo muy jodido, porque estamos hablando de un solo árbol, pero es un árbol centenario, emblemático y representa todo un símbolo. Yo no me quiero imaginar ver a una topadora tumbando ese árbol del quilombo marca cañón que se puede armar. Así que estaría bueno que Caminos de la Sierra, la provincia, arbitre ahí una posibilidad para que ese árbol no se saque. El otro día en la marcha, en la manifestación que abrazo simbólicamente al árbol, montó la automovilita ahí, solidarizándose, tocando cocina. O sea, si bien no puede ir tanta gente a esa hora, todo el mundo que pasa se solidariza. Así que no lo saquen, por favor. Víctor, te hago una consulta que vos manejás bien la zona. En Unquillo, la ruta nueva que se hace que sale del Colegio Milenio y termina en la E53, ¿hay una parte ahí que han salvado unos árboles o no? Que estaban también en el trazado original. Claro, han salvado unos árboles y esa era una de las razones por las cuales se agrimía a esa instancia como un ejemplo. Pero bueno, dicen que es distinto en este caso. Pero hay una cuestión muy paradojal y llamativa, que justo cuando se intenta sacar este árbol emblemático, Caminos de la Sierra inicia un proceso de reforestación masivo en el tramo concesionado, que viene desde Villas Allende por la Luchese, sigue por Mediolaza y termina aquí, en Unquillo. Así que yo creo que están empezando a lavar las culpas que les va a poder generar y dar este árbol que ojalá, insisto, no lo tiren. Bueno, ojalá que sí. Vamos a la que sigue. Una jirafa no nativa apareció en Mediolaza. Bueno, ya tienen canguros, ahora tienen jirafas. Bien, estamos por el zoológico en Mediolaza, negro. Una jirafa que puso orden. ¿Te acuerdas que nosotros cronicamos la situación de emergencia económica de Mediolaza? Donde la intendenta ganaba más de 5 millones de pesos. Bueno, a raíz de esa emergencia económica, ella y todo su gabinete se bajaron los salarios en un 30% y le pidieron lo mismo a la masa trabajadora. Pero bueno, hay dos gremios en Mediolaza. Uno es el Sindicato de Empleados y Trabajadores de Mediolaza y el otro es el ATE. El sindicato, que en otra hora lo tenía a un actual funcionario de Adela Arne, la intendenta, aceptó un acuerdo que consiste en la reducción de dos horas de trabajo hasta el 31 de diciembre, que implica menos plata, lógicamente, y hasta el 31 de marzo de 2025, ningún acuerdo salarial. O sea, no se van a poder tocar los salarios hasta el 31 de marzo de 2025. Eso significa que se congelan los salarios, que se reducen las horas, y un sector de los trabajadores que está innovado en el ATE, no está de acuerdo, y son quienes siguen desarrollando las protestas y las manifestaciones. Y esa gígrafa que está ahí es un fotomontaje de mi compañero de la gramadora de la Unión, Rocío Cárdenas, que va a salir en esta edición de la Unión Región. Muy bueno, muy bueno. Tercera noticia. Sí. Una buena noticia, César y equipo. La reservita de Sal, si puedes, está feliz. Y digo, esto es una buena noticia para el vecindario de Sal, si puedes, en particular para Villa Silvina, porque después de años pidiéndole al municipio que preserve un importante pulmón verde, la actual gestión del doctor David Estrasorier, lo hizo arriba Estrasorier, la reservita no se toca, ya está protegida oficialmente por el Estado Municipal, gracias a la injerencia del vecindario, en especial el de Villa Silvina, y a la Asociación Civil Monte Vivo, bien, ahí, por ese vecindario. Y me despido con dos invitaciones. Dale, anoten, che, Redacción Sierra Chicas con invitaciones para el fin de semana, para toda la gente que vive por la zona. Atenti. La primera, esta tarde, a las cinco de la tarde, Consejo Deliberante de Villa Allende, homenaje a la querida, añorada abuela Sonia Torres, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la MUNI de Villa Allende, tremendo laburo que viene haciendo esta gente, que hoy va a poner en valor, nada más y nada menos, a nuestra abuela más querida e identitaria del ácido cordobeses. Y la segunda invitación, por la cual estoy aquí, César, voy a parar, voy a mostrarles el lugar. Dale. Aquí va a concluir el domingo la marcha por el orgullo, la segunda marcha por el orgullo de la Sierra Chicas, que va a arrancar a las cinco de la tarde en la explanada de la Municipalidad de Villa Allende, y va a terminar aquí, en este hermosísimo lugar, con, bueno, bandas en vivo, con la feria a pleno y con un montón de cosas que se van a decir en ese sentido. Ché, qué buenas, lindas actividades, la de hoy con Sonia Torres y la marcha es el domingo y termina ahí en ese predio. Está Barbo, que además tiene un museo, mira, he ido varias veces al museo, es un museo de primer nivel, ¿no? ¿Cómo está puesto? Un museo de primer nivel, se exhiben obras de los mejores artistas cordobeses y del mundo, y lo tenemos aquí en Unquillo, así que vengan a verlo, está tremendo el mapa, y está tremendo todo este lugar, está muy bien puesto, aquí era la vieja estación de tren, la verdad que es muy bonito, hay un bar también ahí, hay un bar en el museo, así que verás una linda propuesta. Y hay feria, y hay feria los fines de semana, ¿no es cierto? Todos los fines de semana, una tremenda feria gigante y bandas en vivo tocando, por supuesto. El día de la marcha va a haber bandas en vivo para el cierre. Así es. Bueno, súper invitación. Víctor, te mando un abrazo enorme, gracias. Nos esperamos el domingo a las nueve de la mañana, te quiero ver, de salud. Dale, gracias, ahí estaba Víctor Valente, de Redacción Sierra Chicas, es la verdad que siempre muy completa la información.